¿Qué pasa chavales? Aquí es señor Martín, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Sin Filtros. ¡Comenzamos! Ya tocaba, ¿no? Yo creo que ya tocaba, soy un poco sin vergüenza por no haber subido últimamente ningún vídeo de Sin Filtros, pero lo siento, a veces se me hace muy complicado porque la gente no quiere grabar. Bueno, no quiere grabar, no. Que la gente directamente, a la gente a la que le escribo, pues no leen los mensajes. Entonces es muy complicado encontrar gente cuando pasan de mí. No me quieren, pero bueno, aquí estamos. Estamos de vuelta en Sin Filtros y antes de empezar, como siempre, dejadme en los comentarios a quién queréis que traiga por aquí, a qué persona queréis que entreviste y que traiga a Sin Filtros. Me lo ponéis en los comentarios y yo haré lo que pueda, repito, lo que pueda para traerlo. Si pasan de mí, lo siento mucho, no puedo hacer nada. Y antes de empezar, déjate un buen like, suscríbete al canal y así, dentro de poco, vuelves a verme esta carita. ¿Qué te parece? ¡Comenzamos! Muy buenas, Ana González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Estás preparada para Sin Filtros? Estoy lista. ¿Has visto alguno de los vídeos anteriores que he hecho de esta sección? Pues no, a ver, vi uno, pero vi un corto, en plan poquito, pero tengo que ver más. La verdad que me quedé con ganas de ver más. Te tengo que explicar que en esta sección, pues, yo te voy a hacer preguntas. Hay algunas preguntas que son, sin más, preguntas estándar. Y otras que son un poquito más personales y un poco más salseantes, por así decirlo. Vale. Vale, y de todas las que yo te haga, no me ha pasado todavía, pero de todas las que yo te haga, te puedes saltar si quieres una pregunta. Me puedes decir, esta pregunta no quiero contestar y ya está, y se pasa la pregunta y sin más. Pasa palabra. Pasa palabra. Para que sepas que tienes la opción ahí. Tampoco hago preguntas como para que alguien se la quiera saltar, pero yo qué sé. ¿Estás lista? Estoy lista. Bueno, pues, Ana, ¿quién eres? Yo me considero un personaje público. Hay gente que dirá, ¿esta quién es? ¿esta de dónde ha salido? No la he visto en mi vida, pero bueno, para eso estoy aquí, para explicaros un poquito quién soy y cómo me muevo. Yo, para mí, para mi persona, yo soy un personaje público. Yo he salido en varios programas de televisión, me dedico también a la creación de contenido, entonces, al final, soy una persona que es un poquito conocida. Y ahora, quitándonos los filtros, que para eso estamos aquí, ¿quién eres? ¿Quién es Ana personalmente? Pues, Ana personalmente es una chica muy divertida, muy graciosa, sin filtros, una chica clara con la que se puede hablar y que es muy directa explicando las cosas. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. ¿Y eres de...? Soy de Valdemoro, Madrid. ¿Actualmente vives ahí en Valdemoro o estás fuera de ahí? Actualmente vivo en Valdemoro y actualmente estoy en Valdemoro. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que yo me he puesto en contacto contigo para traerte aquí? ¿Y por qué te conoce la gente? Porque, obviamente, tienes un número grande de seguidores en Instagram, por ejemplo. ¿Por qué crees que te conoce la gente? Pues, yo creo más que nada que la gente me conoce, aparte, porque soy una exhibicionista. Me encanta... ¿Una exhibicionista? Sí, me encanta hacerme fotos un poquito subidas de tono. Es decir, no lo hago ni para provocar a la gente, ni para gustar. Al revés, lo hago porque a mí me gusta y porque me siento bien haciendo ese tipo de fotos. Porque te gusta mostrarte así, piensa en lo que piensa la gente. Es un cuerpo, ¿no? Todos tenemos un cuerpo más bonito, más feo, más ancho, más legado, pero es un cuerpo al fin y al cabo. Entonces, que... Ahora, con esto de la pandemia hay muchos que en vez de cuerpo tienen anticuerpo ahora, ¿no? Tal cual, sí, sí. Bueno, dime una palabra, frase o expresión que te defina. Yo, para mí, la palabra que a mí me define sería, vive tu vida, haz lo que te da la gana y olvídate de lo que piense la gente. Para mí es mi frase y es la mejor y es la que me aplico día a día. Es buena forma de vida, la verdad. ¿Cuáles dirías que son tus aspiraciones a corto, medio y largo plazo? ¿Cuál sería el objetivo final que te gustaría llegar? Pues la verdad que nunca me lo he replanteado. No tengo un objetivo como tal de decir, en un futuro me veo a este nivel o me veo haciendo esto. Yo, al final, me dejo llevar, me dejo guiar según también lo que trabajo, lo que voy haciendo. Obviamente, si no trabajo y no doy dedicación, pues no voy a llegar a superarme día a día. Pero tampoco tengo marcado un límite final como decir, pues en un futuro quiero esto. Obviamente, me gustaría tener mi casita pagada, mi coche y poder viajar, la verdad, que es lo que me gusta. ¿Y así a más corto plazo? ¿Algo que tengas pensado o en mente para dentro de relativamente poco? Sacarme carnet, ya puedo decir. Que ya es hora. Sí, ya va tocando, ¿no? Ya va tocando, ya el Uber, ya vas viendo de precio. ¿Te han hecho muchas entrevistas? Pues me hicieron hace poco, bueno, hace poco, hace un año relativamente, estuve en Espejo Público hablando sobre el tema de OnlyFans, de las chicas y de todo. Y estuvo muy bien. La verdad que me gustó. Espejo Público no es esto, es un poco más alto el nivel. Mezclaron un poquito lo que es la prostitución con lo que es la venta de contenido y tal. Y bueno, hay cosas que no me gustaron mucho, pero por lo general, la verdad, que el programa muy bien. Es que las televisiones, la verdad, que mezclan cosas que no tienen nada que ver. Yo lo he visto, en mi caso, por ejemplo, que subo vídeos a YouTube, con YouTubers grandes, he visto que en la televisión cuentan lo que les da la gana. Lo primero que les viene dice, venga, pues esto. Entonces me imagino que eso, que juntarán también, como desconocen el mundo de OnlyFans y tal, pues dirán, pues esto es lo que suelen hacer. Al final son los que mantienen a día de hoy la mayor audiencia en España, por ejemplo. Entonces, hay que luchar con ello. ¿Has trabajado en muchas cosas? Pues, lo que es trabajar, trabajar, no, la verdad. Lo que es dedicarme y enfocar un poco mi vida a relación con lo que me iba gustando, sí. Pero lo que es trabajar no he cotizado en mi vida, te voy a ser sincera. Pero habrás trabajado en, habrás hecho cosas que te han generado beneficios. Claro, eso sí. Por ejemplo, yo empecé en la noche, empecé de imagen, porque me gustaba salir. Decía, guau, bebida gratis, tal, no sé qué. Y encima cobro por salir de fiesta, pues venga. Y empecé por lo típico. Me fui cansando, vi que al final me apetecía bailar más y dije, pues voy a intentarlo. Me empecé a meter en varias discotecas bailando. Eso te va el tipo. Yo he visto vídeos tuyos en discotecas, ¿no? De gogo. Sí, he trabajado en varias discotecas de Madrid y, bueno, de Murcia, de Salamanca, en distintos lados. Y la verdad que muy bien, muy contenta. Y actualmente, de estos negocios que te aportan beneficios, ¿en qué estás metida? Actualmente, con el tema de la pandemia, lo de bailar por la noche está un poquito jodido, la verdad. Pero bueno, hay por la tarde que también hacen animación. Entonces, estoy los viernes en alguna discoteca bailando. Y aparte, yo de por sí, yo me dedico a la venta de contenido. Yo tengo el Lee Hans, lo digo abiertamente. Soy una chica que vende su cuerpo y la verdad que... Bueno, más que tu cuerpo, vendes tu imagen, ¿no? La imagen de tu cuerpo. Imágenes de mi cuerpo. Tu cuerpo realmente no lo vendes, tu cuerpo no lo cata a nadie. Eso es. ¿Y qué es lo mejor a lo que te has dedicado? De todo esto que me estás diciendo, ¿qué es lo que más te llena, lo que más te gusta? Pues es que depende, es que he tenido anécdotas para todo. Bailando, depende en qué sitios con qué gente. Me lo he pasado genial y he conocido a muchísima gente que a día de hoy me llevo bien con ella. Luego, por otra parte, por el tema de televisión igual. He sido experiencias únicas cada una y gente también que he conocido en ese ambiente, que me he podido relacionar. También me dedico a hacer videoclips. Entonces, cualquier cantante con los que trabajo con los cámaras les habla, tal. Entonces, también por esa parte he podido relacionarme con mucha gente artística. Los videoclips están muy guapos, la verdad. Yo antes grababa videoclips y mola, mola, mola mucho. Cualquier cantante, si llega a haber algún cantante esto, pues que sepáis que la podéis escribir por Instagram o donde sea. Vais a tener sus redes sociales en la descripción, la escribís y sin problema. Dime lo mejor y lo peor de ti. Lo mejor, que soy una chica muy simpática, soy una chica muy abierta, no me da vergüenza hablar de ningún tema ni hablar de mi vida. Y la peor cosa, yo creo que es que a veces soy demasiado directa y demasiado clara con las cosas. Bueno, eso puede ser malo y puede ser bueno. Por eso digo. Yo soy muy directo también, hay veces que me dicen que digo las cosas como de forma muy brusca. Digo, no, de forma muy brusca no, es que no te lo estoy ahí adornando. Te lo digo como es, te puede parecer bien o mal, pero te estoy diciendo las cosas como son. Claro, claro, eso es. De gente conocida, da igual de qué mundo, ¿a quién dejarías las llaves de tu casa para que pudiese entrar, aunque tú no estés, que pueda entrar a ducharse, a usar el baño, a hacerse la comida, a dormir y por qué? A ver, yo para mis cosas soy muy mía. O sea, yo soy un poco maniática de la limpieza, soy un poco tal. Entonces, yo dejaría las llaves de mi casa a alguien que conociera bien, que fuera a día de hoy cercano mía y que dijera, vale, es una persona que yo sé que le voy a dejar las llaves de mi casa y me va a dejar todo intacto tal como se lo ha encontrado. Que no llegue y diga, esto está sucio, esto no ha fregado los platos. No tal. ¿Y crees que hay alguna persona conocida que pudiese cumplir esos estándares sin conocerla a día de hoy? Sin conocerla, es que eso es muy complicado el pensar de una persona... Alguien que te transmita ese rollo, que diga, bueno, creo que puede ser que esta persona cumpliría. Yo creo que alguna chica, más que un chico, no sé, no sé. Uy, complicado, joven macho, no se me ocurre ninguna chica así que diga alguna actriz a lo mejor, a alguna cantante, a la Rosalía a lo mejor. Porque con las uñas, bueno, a ver, va a fregar cómo se apañaría. Lo que pasa es que igual está acostumbrada a que se lo haga todo un poco, ¿no? Claro, por eso. Pues no sé, no sé, yo creo que más a una persona cercana mía, que fuera una persona que yo dijera, es amiga mía, a día de hoy me llevo bien con esa persona y tengo confianza con esa persona. ¿Cuál sería tu youtuber, streamer, influencer, llámalo como quieras, preferido? ¿Y por qué? ¿Preferido o preferida, si es una chica? Como youtuber, siempre desde pequeñita me ha gustado mucho Auronplay, la verdad. Siempre he visto todos sus vídeos. El Rubius también me gusta mucho. Los viajes que hace a Japón, a todos los lados, los vídeos son una pasada. Y no sé, como influencer, no sé, es como tal influencer no... Son más artistas, me gustan más cantantes, más cómicos, más... Sí, bueno, me sirve cualquier, una persona que sea conocida, que sea así tu preferido. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que no me enfoco en un tema concreto. Soy una persona que escucho muchos temas, muchos tipos de canciones, mucho todo. Entonces me llama la atención varia gente de varias cosas. No una de decir me tengo que quedar con una. Yo creo que no podría elegir una persona única de decir esta. Dime un momento de tu infancia que no vas a poder olvidar, tanto por ser buena o por ser mala, lo que prefieras. Pues, a ver, yo de los malos momentos, la verdad que siempre digo que al final son experiencias, son quien eres a día de hoy gracias a esos momentos. Y como malos momentos, no podría quedarme con uno, porque la infancia de todo el mundo, cada una es diferente. Hay gente que lo pasa peor, hay gente que lo pasa mejor. Los niños ya sabemos cómo son, son un poco cabroncetes, la verdad. Bastante. Y como momentos buenos, la verdad que... Uno en concreto que no se te vaya a olvidar nunca. Que tengas marcado y que sepas que por muchos años que tengas, no se te va a olvidar. Como buenos momentos. A ver, como malos momentos, tengo uno que sí que me marcó mucho, que fue en una excursión de viaje de fin de curso, que me acuerdo que suspendí y mis padres no me dejaron ir. Y eso me marcó porque era un viaje a la playa con todos mis compañeros y mis padres no me dejaron ir, me castigaron. Y eso me jodió bastante, la verdad. Y como buena anécdota, yo por ejemplo, desde pequeña siempre he montado caballo. Y es una cosa que me encanta y me apasiona. Entonces yo creo que, obviamente no recuerdo la primera vez que me monté un caballo, pero sí recuerdo los años que pasé mientras que montaba. Entonces yo creo que me quedaría con eso por un momento. ¿Tipo de música favorita? Pues menos el heavy metal, la verdad que me gusta todo tipo de música. Escuchas de todo, ¿no? Más o menos. Escuchas de todo, me encanta. O sea, todo lo que sea música y que tenga movimiento y tenga ritmo, me gusta. ¿Y una película favorita? Pues me encantan las películas de anime y las de terror. Son mis favoritas. Yo anime la verdad que no veo mucho. No me llaman. Todas porque son un poco raras, pero muchas que he visto que me han recomendado y tal y series, me gustan la verdad, me han gustado mucho. Bueno, echaré un ojo por ahí a ver si hay algo que... Bueno, es que no sé si se considera anime. Vi la serie esta de los titanes, no sé cómo se llama exactamente. Que tienen un muro y... Pues esa creo que justo no la he visto. ¿La he visto anunciar alguna vez? Que es como de dibujos, pero unos dibujos un poco raros. Es que no sé cómo decírtelo. No sé si en manga, manga anime, no sé. Sí, por eso, la de los titanes, pero no sé cómo se llama la serie exactamente. Claro, es que es diferente. Es un tipo de género que tienes que entenderlo, porque siempre tiene como una frase escondida en la serie. Como que te crea un pensamiento diferente. ¿Tienes pareja actualmente? Eh, pareja como tal, no. Pero sí estoy conociendo a una persona. Y cuando has tenido parejas, ¿no? Anteriormente. Sí, he tenido, sí. Cuando has estado en pareja, ¿has sido más de rollo sofá, manta, peli? O más de fiesta, desfase y esas cosas. Pues he sido más de manta, peli. Aunque es una persona que trabaja en la noche y que le encante y el rollo. Soy una persona muy casera. O sea, yo me encanta estar en mi casa con la mantita y el aire acondicionado y viendo una peli, la verdad. ¿Eres creyente? ¿Te consideras creyente? Sí y no. ¿O crees en algo? Porque a lo mejor no crees en lo que cree todo el mundo, pero tienes algo en lo que creer. Creo en algo, creo que hay algo, que llamémoslo X, que sí que hace que las cosas de la vida, pues eso, el karma, tal. Pero como tal que hay una persona mandándonos, no. Lo que es en Dios y tal, no. No. ¿Me dirías a quién votaste en las últimas elecciones? Sí, claro. Voté a Vox. No te voy a preguntar justificación ni nada. Cada uno... Simplemente si me lo dirías. Sí, claro. Yo soy muy abierta para esas cosas. Y más con el tema política. No, pasa que la política ahora parece como que no puedes hablar de a quién votas. Si votas a una parte, está muy bien. Pero si votas a otra, que tienes los mismos derechos a votar a una parte como la otra, eres un engendro de persona. Eres malísimo y te mereces morir. Entonces ahora parece que en cuanto abres la boca, ya te clasifican y te dicen, boah, este no sé qué, este no sé cuál. Yo, mira, yo me junto con gente que ha votado a diferentes cosas. Yo, al final, yo voto a lo que yo creo. Hay partes que no me gustan porque yo tengo muchos amigos que, por ejemplo, son extranjeros y me junto con gente que tal. Entonces hay derechos y hay cosas que sí que cambiaría un poco. Pero por el tema de priorizar nuestro país antes que otros países, lo veo bien, la verdad. Obviamente no empiezo a debatir con otra gente de, es que tú eres racista, es que tú tal. Digo, no, yo no soy racista, yo miro por mi pueblo. Pero eso no significa que odie a las demás personas y que me lleve mal con las demás personas. ¿Te molan los superhéroes? Sí, me encantan. Y si tuvieses que elegir un superhéroe de todo, ya sea de Marvel, DC o de lo que sea, ¿cuál serías? Pues de Marvel me encanta Thor, por ejemplo. Es un actor que me encanta. Ah, es que lo que te gusta es el actor. Me gusta el actor, exactamente. Como personaje de lo que es, me gusta, por ejemplo, Iron Man. Y bueno, Capitán América también. O sea, en general... Pero Capitán América creo que te pasa lo mismo que con Thor, ¿no? No creas, no. Me molan más las historias de las películas. Me gustaron, la verdad. Me has dicho antes que actualmente no tienes pareja, que estás conociendo a alguien pero no tienes pareja. ¿Cuántas relaciones así serias consideras que has tenido? Pues considero que serias serias he tenido dos. Al menos por mi parte, por la suya no sé. Pero al menos por mi parte. ¿De mucho tiempo? No, lo máximo que he estado con una persona ha sido un año y pocos meses. Y bueno, antes no había todo esto de OnlyFans y tal. Actualmente que sí que lo hay. ¿La persona que estás conociendo, qué piensa del tema OnlyFans? Pues me dice que mientras que yo sepa lo que es el respeto y yo sea feliz, que no le importa, la verdad. No pasa nada. O sea, al final no deja de ser un trabajo como otro cualquiera. ¿Pero el contenido que subes tú, OnlyFans, es tuyo de tú sola o con más gente? Ahora con este chico también he grabado. ¿Con él, no? Claro. Bueno, igual eso es más fácil para él, ¿no? También. Dice, bueno, a mí me da igual ayudarte. Pues nada. ¿Podrías estar saliendo del serio con alguien que no aceptase para nada que te dedicases a eso? Pues al final esto de momento es la única forma que tengo de subsistir yo, ¿no? Que hay más trabajos, que obviamente no digo que no trabajara, me pondría a trabajar si no me quedara otro remedio. Pero teniendo esto de momento, si a mi pareja o a la persona que estoy conociendo no le gusta, le toca aguantarse. Es lo que hay. Si no, pues no voy a estar con una persona que no me deja hacer lo que yo quiera si me pone limitaciones y no me deja. O sea, si esa persona con la que estás te da como a elegir, por así decirlo. Le digo, oye, venga, buena suerte. Hasta luego. Yo, por ejemplo, le puedo entender. Puedo entender que le moleste o que no se sienta a gusto porque algún amigo suyo nos vea o por algún familiar. Yo lo puedo llegar a entender, pero obviamente si me da a elegir es que está mirando más por él y está siendo egoísta. Entonces, para ser egoísta tú, soy egoísta yo. Cuando has quedado con chavales y tal, bueno, con chavales o con chavadas, no sé con quién hayas quedado, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en una cita quedando con alguien sin entrar en el tema sexual? Pues así como una anécdota tal, ahora mismo no sabría decirte una que diga, me ha marcado esto. Que hayas quedado con alguien y yo que sé, a primera vista te haya pasado una historia rarísima o durante la cita que hayas tenido. Cuando era más pequeña de esto, cuando estaba al 20 todavía y todo, hablaba con un chaval y teníamos varios amigos en común y tal. Y bueno, y el chaval la verdad que era jovencito así y tal. Pues eso, teníamos a lo mejor 14 años, 13 años, ¿sabes? Sí, era jovencito, entonces sí. Pero me acuerdo que vino a mi pool y cuando viví en persona, era otra persona totalmente diferente. O sea, claro, yo en el momento me quedé empatada y dije, ¿qué? Digo, me estaba vacilando y cogí y me fui. Menos mal que fui con unas amigas. Y ahora sí, en el tema sexual, ¿qué es lo más raro que te ha pasado estando con una persona? Pues yo creo que en plan raro, como anécdota, no he tenido ninguna. A ver, he tenido lo típico de no esperarme lo que pensaba que iba a ser, pero como anécdota como tal, no. Creo que no, creo que no he tenido bastante suerte con esas cosas, la verdad. Que yo me cuentan cada cosa que digo, ¿en serio? Digo, ¿pero eso existe o eso pasa? Sí, sí, eso pasa, no sé qué. Digo, menos mal que a mí, no me ha pasado en la vida. Toco madera porque no me pase nunca, la verdad. Y algo muy raro que te hayan pedido. Uf, eso sí, ¿ves? Me han pedido cosas muy heavy. Desde, llamo a una amiga, o llamo a dos amigas, o vamos a un sitio tal, no sé, no, no, no. Yo, la verdad que soy una persona que me gusta experimentar, me gusta abrirme a nuevos horizontes, pero no a tantos nuevos horizontes. Tengo un límite, la verdad. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Pues la perdí a los 15 años y fue mi regalo de cumpleaños. ¿Tu regalo de cumpleaños? El mismo día lo celebraba yo y él lo hacía un día después que yo. O sea, fue un regalo mutuo. ¿Os regalasteis mutuamente? A ver, yo a él no, pero él a mí sí. Él no era virgen, ¿no? No. Buen regalo de cumpleaños, por lo menos. ¿Te gustó el regalo de cumpleaños? Sí, no estuvo mal. Has dicho que te gusta experimentar, pero que tampoco cosas ahí fuera de lo común. ¿Cuál dirías tú que es tu límite en el sexo? Límites que no cruzarías. Pues yo, por ejemplo, no haría una lluvia dorada, la verdad. O bueno, sí, hacerla sí, pero que me la hagan a mí no. Y ya a niveles más extremos como, yo qué sé, coger un consolador que sea así enorme o, yo qué sé, decir ya, te estás pasando de la cabeza cosas que digas. Esto no es de una persona normal. Se puede experimentar, se pueden probar cosas nuevas, juguetes, tal, lo que sea, pero siempre hasta un límite. Hasta que digas tú de placer a dolor, ya pasamos a dolor intenso. O sea, lo que fuese más de dolor, ¿no? De más de dolor y más de decir, uff, esto, yo por ejemplo, hay gente que me ha contado que a lo mejor les ha gustado que les vomiten encima o yo, mira, yo esas cosas no podría. O sea, es algo ya que supera mis límites de decir, no, tío, no. ¿Qué es lo mejor que pueden hacerte en la cama? Bueno, en la cama o donde practiques sexo en ese momento. Por ejemplo, a ver, yo soy una persona muy activa. O sea, a mí las típicas posturitas y dos segunditos y hasta luego, no. Yo soy una persona que necesita su dedicación, necesita su tiempo y necesita estar buen rato. Entonces, para, por ejemplo, soy muy abierta. O sea, me gusta hacer todo tipo de cosas siempre y cuando no excedan las limitaciones que te he dicho antes. Mientras que no excedan esas limitaciones, todo correcto y todo perfecto. ¿Y qué hay algo concretamente que te puedan hacer o hacértelo de alguna forma que digas increíble? Pues, por lo general, me gusta a mí encima o a cuatro. Y de que más me guste que me hagan, no sé, con el pelo, por ejemplo, tengo una debilidad. Ahora mismo con las trenzas es un poquito jodido y más que ahora mismo están muy tensas. Sí, porque las trenzas esas duelen, ¿no? Un poquito, sí. Ahora mismo que están recién hechas, todavía sí, pero en un par de días, una semanita más, ya no me dolerán tanto. Entonces, por ejemplo, el tema pelo me gusta mucho, que me metan la mano, tal. El rollo osado me mola también. Que te metan la mano, pero tirar o no. También, también, sí, también. Me gusta un poco el rollo osado y me gusta un poquito el rollo dolor, pero no me gusta que se pasen tampoco. No sé, claro, porque para ganarnos de hostias nos vamos a un ring. Claro, claro, exactamente. ¿Qué es lo que dirías que tú haces mejor? ¿Qué es lo que tú haces que la otra persona diga cojonudo? Pues, por ejemplo, he probado hacer masajes con los pies y he descubierto que se me dan bastante bien. O sea, que para los fetiches que sean de pies, la verdad que quiero hacer un... Masajes en los pies, me imagino, en el pene. Exactamente, con los pies. Vale, vale. Por ejemplo, yo se hacen masajes rollo cuerpo a cuerpo, como si fuera un masaje erótico. Entonces, con las piernas, también se dan con las rodillas, por la espalda, por todo el cuerpo. La verdad que los masajes se me dan... Con aceite, ¿no? Y el rollo así. La verdad que los masajes se me dan muy bien. ¿Cuál es el sitio más raro donde has mantenido relaciones sexuales? Más raro. Más raro, a ver, claro, ahí ya también entra mucho, depende de la persona, ¿no? Lo que considere raro, ¿no? Pero el que más te parezca a ti, raro. Yo creo que el más raro ha sido en un portal, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O en un parque también. Yo creo que son sitios que no suelen ser... No, no suelen ser habituales. No, no suelen ser. Pero vamos, que la gente lo hace. ¿En público te pone? Sí, no. Me da el morbillo de decir, ay, tal, nos pueden pillar, no sé qué. Pero luego lo pienso y digo, es que tampoco me puedo mover tanto. Porque acabo con las rodillas como si hubiera estado, no sé, revolcándome en el suelo, ¿sabes? Porque el hecho de pensar que te puede pillar alguien, ¿te pone más o no? A ver, me pone un poco, pero no me pone al nivel de decir, Dios, me pone muchísimo. Un poquito da morbo. Pero luego lo piensas y dices, es que en verdad no es cómodo. Y dentro de casa, o sea, lo que es que no sea en exterior, ¿cuál es el sitio que más te gusta? Pues me gusta mucho en el sofá, en la ducha, pues eso, porque la cama al final es más básico. Sí, puedes hacer muchas cosas, pero es más básico. Yo creo que en la ducha y en un sofá. ¿Has tenido algún tipo de relación sexual, obviamente, con una persona de tu mismo sexo? No. Hasta me imagino que habrás tenido los típicos besos así con amigas y eso, ¿no? Exacto. ¿Alguno de esos ha llegado a algo más? No, nunca. Bueno, la siguiente pregunta era ¿cuántas veces? Obviamente es una gilipolle preguntar eso. Y hablando de, como te he preguntado antes, de personas famosas, personas conocidas, ¿con quién tendrías relaciones sexuales del sexo opuesto que sea una persona conocida, una persona famosa? Como he explicado antes, Thor, por ejemplo, me encantaría, la verdad, sería un sueño hecho realidad, que no va a ocurrir, pues por eso es un sueño, pero bueno. Bueno, nunca se sabe, está ahí el zapataki dándolo todo. Está el zapataki ahí con las garras y de encía. O sea, lo que es el género español ya lo conoce, entonces si lo dejase con ella, pues a lo mejor diría coño, es que yo prefiero a las españolas, voy a ir para allá a España a buscar a alguna chica, a ver... Ay, te oigan. ¿Cuál sería tu prototipo de chico, más o menos? Pues esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo siempre digo que no tengo un prototipo de chico, es lo que me transmite a la persona. A ver, al final, obviamente, siempre nos guiamos la primera imagen por un físico o por lo que te atraiga, siempre, o sea, eso es así. Pero luego es conocer a la persona. Si, por ejemplo, puedes estar muy bueno, que a lo mejor luego hablo contigo tres minutos, no tienes ni idea de lo que estamos hablando y te digo hasta luego, ¿sabes? Pero si es una persona con la que tengo buena confianza, que veo que puedo hablar de cualquier tema, que nos entendemos bien, que tal, pues dices, esta persona me va llamando más la atención, tenemos más feeling, más conexión. ¿Qué cosas te gustan físicamente de un chico? Me gusta mucho la espalda, que tenga la espalda ancha y aquí como más finito, un poquito culito pollo, la verdad. No sé, es que menos pelirrojos, rubios y morenos, me gustan. Los ojos me gustan de todos los colores también, o sea, me da igual, marrón, que azul, que gris. Y eso, y físicamente, que sea un poco más alto que yo o de mi estatura aún más alto. ¿Cuánto mides? Mido 1,65. ¿Y de tu mismo sexo de mujeres? ¿Qué famosa hay que te llame la atención? No sé si en algún momento te has planteado el tener alguna relación sexual con una mujer, pero por lo menos, ¿cuál sería la que más te atrae? Aunque no pasases el límite de tener sexo con ella. Yo soy de las mujeres que a lo mejor van por la calle y ven una chica que es un pibón y dice, ¡guau, qué culazo, qué pibón, qué guapa! O sea, me encanta, o sea, yo la admiro y incluso ellas dicen, me está mirando una chica tal, pero que al final es lo normal. Si te llama la atención, pues lo miras, no pasa nada. Como tal, no tendría nada con una chica porque no me veo atraída por el mismo sexo, la verdad. Pero si en algún momento me lo llego a replantear, yo creo que sería, por ejemplo, con Megan Fox. Megan Fox me encanta, me parece una mujer súper guapa. ¿A quién no se lo parece? Es una mujer guapísima, o sea, a mí me encanta. Con la viuda negra, por ejemplo, también me mola muchísimo esa street. Es súper guapa, me parece muy guapa. Pues no tengo más preguntas para ti. Vale. No ha sido complicado. Obviamente no has tenido que saltarte ninguna, porque creo que no hay ninguna pregunta que sea como para saltarla. ¿Quieres decir algo, algo más que añadir? Pues que la gente viva más, que deje de meterse en la vida de los demás y aprendan a ser felices con lo que tienen y cómo son. Tenéis todas sus redes sociales, las vais a tener abajo en la descripción. La podéis seguir en todas sus plataformas. Voy a poner todas tus plataformas porque en principio YouTube nunca me ha censurado nada, entonces puedo poner todas tus plataformas abajo, no hay problema. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Por venir aquí a hablar conmigo. Y nada, poco más que añadir. ¡Gracias!